¡Ay, ay, ay, mi raza! Potrero Nightclub te invita a su gran bailazo este sábado 3 de mayo en el 4959 Patata Street de la ciudad de Carajay. Presenta a los meros meros, a los originales de San Juan y por si fuera poco mi raza, los maítos de Sinaloa, Chalo Martínez y Mercenarios. Así que pide tus boletos gratis ahora mismo en Facebook de Potrero Nightclub o visítanos en www.potreroclub.com o llámanos al 323-773-9324 y haz tu reservación porque este baile no te lo puedes perder. Y recuerda, nos vemos en el Potrero de Carajay. A ver mi raza, ¿quién quiere boletos VIP gratis? Tengo 500 boletos totalmente gratis. Lo único que tienes que hacer es conectarte a la página de Facebook Potrero Nightclub y deja tu información por inbox. Tu amiga de siempre, la sabrosita.